Hoy te voy a enseñar cómo armar un cuadro de mando de tus inversiones en vivo desde tu excel si escuchaste bien en vivo desde tu excel para que conozcas si estás ganando o perdiendo a cada momento mira cómo se hace en este caso nos posicionamos en la plataforma web de raba hermanos seleccionamos en este caso mercado de acciones panel líder y copiamos el link posteriormente abrimos una nueva hoja de excel y nos vamos a datos y apretamos desde web pegando en dirección la url seleccionada luego cuando me aparece esta secuencia le doy clic así y cuando concluye dicha secuencia clique o importar aceptando que comience la copia a partir de la celda a uno no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también cuando me abra el mismo. Luego quiero que los valores negativos aparezcan en rojo y los positivos en verde. Entonces en la columna en la cual es susceptible de aparecer valores positivos y negativos debería hacer lo siguiente. Copiar la fórmula que te dejo en la descripción y pegarla de la siguiente manera. Luego quiero ver cómo evoluciona mi cartera. Entonces armo el siguiente cuadro. ¡Gracias! 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 Relacionando los precios de las acciones con este cuadro que estoy armando para monitorear en vivo cómo evoluciona mi cartera. ¡Gracias! 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 Para practicar te dejo en descripción la planilla Excel que desarrollamos en este video y recordá que la podés armar a medida con acciones, bonos, CDRs, ADRs y todas tus inversiones. Si te quedó alguna duda, no te preocupes, suscribí la misma en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma. Y si te gustó el video dale like. ¡Gracias! ¡Gracias!